Candela Peña y Tristán Ulloa protagonizarán la serie de Netflix sobre el caso Asunta. Los 6 capítulos de ficción creada por Ramón Campos seguirán la investigación del asesinato de la niña en el 2013 y en juicio en el que se condenó a sus padres adoptivos. Rosario Porto no aguantó más. La madre de Asunta quería la hija perfecta y acabó eliminándola. Reformaba una habitación para ella al mismo tiempo que planeaba su final. Esta semana se eliminó en la cárcel, anunció El País en sus titulares. El veredicto. El tribunal declaró por unanimidad a Rosario Porto y Alfonso Basterra culpables de la muerte de su hija Asunta. ¿Cuándo se estrena el caso Asunta en Netflix? Se estrenará en el 2024. Netflix tendrá mil y una cosas que criticar y unos contenidos originales que a veces dejan mucho que desear, pero hay una cosa que a la plataforma se le da especialmente bien, los True Crimes. Tanto en formato documental como en serie ficción, la compañía ha demostrado tener buen tino para representar alguno de los crímenes más macabros que han sucedido durante los últimos años. Pero les pongo en contexto, mis Cuervis. Una niña desaparecida el 21 de septiembre de 2013 y aparecida sin vida el día siguiente en una pista forestal. La niña fue finiquitada por asfixia por sus padres adoptivos, Rosario Porto y Alfonso Basterra. Detenidos ambos fueron juzgados y sentenciados a prisión como coautores del crimen. En una primera versión de los hechos, Rosario Porto había declarado que dejó a Asunta sobre las 19 horas en su casa de Santiago Compostela y que cuando regresó un par de horas después, la niña ya no estaba. Modificó su testimonio cuando conoció la existencia de imágenes de cámaras de seguridad en la que se la veían en coche junto a la menor en dirección a Teo. Según la nueva versión, Porto regresó a Santiago de Compostela hacia las 17.50, dejando a Asunta cerca de la casa del padre y volvió a su casa de Montouto. También el jurado creyó que Alfonso Basterra cayó en contradicciones. En el juicio se estimó que, al ser la hora del ticket de compra de los testigos las 18.21, los testigos hubiesen visto aproximadamente en la esquina de la calle a Asunta y a su padre alrededor de las 18.23, lo cual supondría una inconsistencia temporal con la cámara de la gasolinera de las 18.22, donde Rosario y Asunta van en su coche camino de Teo. La caja registradora de la tienda no llegó a aperitarse, pero el testimonio de los testigos de haber reconocido a Asunta y a su padre el día de su fallecimiento, fue creído por el jurado, aunque la hora no se supiese con total certeza. Además, el juez instructor pensó que lo importante no era la hora que podría ser equivocada en la caja registradora, sino que los testigos reconocían sin género de duda a Alfonso y a su hija la tarde de él, lo que indicaría que Alfonso hubiera mentido al declarar que había permanecido toda la tarde en su casa leyendo. Sin embargo, una cámara del banco Sabadell que se expone en el documento de Bambú Producciones muestra ese mismo día a las 18.24 a los testigos que habían firmado ver a Alfonso y Asunta andando por la calle. Eso apuntaría a que los testigos no se equivocaron de día, como sostenía la defensa de Basterra, y que la hora de la caja registradora podría no ser errónea, pero al ser imposible que Asunta estuviera en dos sitios al mismo tiempo y ser vista en el coche con su madre camino a Montuto por la cámara de gasolinera a las 18.22 y lejos de donde los testigos dicen haber visto a Asunta con su padre. Esto parece apuntar a que los testigos no les vieron realmente. La afirmación de estos testigos de haber visto al padre y a la niña andando fue uno de los factores que mandaron a Alfonso a prisión, pero la cámara del banco Sabadell, que no fue expuesta en el juicio ni por el fiscal de ninguna de las defensas, pero que se expone en el documental, parece ponerlo en duda. La niña Asunta Basterra Porto, cuyo nombre original era Fang Yong, originaria de la ciudad de China, Yongzhou, en Hunan, había sido adoptada con solo un año de edad por el matrimonio formado por el abogado Rosario Porto Ortega y el periodista Alfonso Basterra Campor. El juez que se encargó en el caso fue José Antonio Vázquez Tajín, conocido por su actuación anterior y reciente en la recuperación del Códice Calixtino y en el caso de accidente ferroviario de Angrois. El caso motivó gran interés y fue objetivo de numerosos reportajes en los principales medios televisivos españoles. Rosario Porto y Alfonso Basterra, detenidos a ambos, fueron juzgados y sentenciados a prisión como coautores del crimen. Rosario Porto, repito, no aguantó mucho tiempo en prisión y puso fin a su vida. Estaremos al pendiente del nuevo documental en Netflix porque pinta interesante. Gracias, cuervis. Bye, bye, bye. Esto fue El Búnker del Cuervo. Gracias, cuervis.